Que me dices ladrón que yo robé tu amor Tú me conoces bien amigo, esa no era mi intención Esa mujer insolente se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Amigo, sabes bien que ella era lo mejor que tenía Y tú me la robaste ladrón, ladrón de amor, ladrón de amor Sabes tu viejo amigo, te llevaste mi ilusión Ladrón de amor, ladrón de amor Tu falsa me ha dejado, llagas en mi corazón El placer de poder compartir con mis amigos esta bonita canción Claro, siempre los que valen la pena Te lo digo yo Que me dices ladrón que yo robé tu amor Tú me conoces bien amigo, esa no era mi intención Esa mujer insolente se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Amigo, sabes bien que ella era lo mejor que tenía Y tú me la robaste ladrón, ladrón de amor, ladrón de amor Sabes tu viejo amigo, te llevaste mi ilusión Ladrón de amor, ladrón de amor Tu falsa me ha dejado, llagas en mi corazón Y tú me ha dejado, llagas en mi corazón Gracias por ver el video.